Que pasa Eternianos, acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys Muy contento para compartir con ustedes un video que va a mostrar una épica batalla Entre dos gigantes, de este lado tenemos al Manatrams gigante de Mati Collector Contra este Manatrams de Auri Mat Esperemos disfrutes la pelea y recuerda que en los comentarios tú eres quien define quién es el mejor Recuerda dejarnos tu voto En esta esquina tenemos a este hermoso Manatrams gigante de Mati Collector Vean nada más que hermoso, que chulada tenemos de figura aquí Está padrísimo Y bueno en la otra esquina su contrincante, su rival va a ser este otro Manatrams Auri Mat México Hermosísimo Vean que bonitos colores tiene, la verdad tiene un color padrísimo Está genial este Auri Mat Y esto van a ser el enfrentamiento de Auri Vean que tamaños de figura la comparación Este, aunque esté chiquito, no deja de ser un enorme gigante Y bueno déjenme presentar al referee Aquí lo tenemos Va a ser este hermoso Mega Construct Y claro, déjenme compartirles ¿Cómo ven esta caja? ¿Verdad que luce cerrada? Pues no, déjenme comentarles que ya la abrí Usando un cúter hice un corte todo alrededor Hasta llegar aquí Y hice un pequeño corte aquí, miren aquí lo pueden ver Igual de la parte de abajo Esto está padrísimo porque luce la figura como si estuviera cerrada Aunque realmente está abierta Bueno pues que arranque el enfrentamiento brutal entre Man of Arms Y vamos arrancando con el enfrentamiento de armas Aquí tenemos Vean esta comparación El tamaño de una pieza con otra Es que si fácilmente salen dos y media o tres piezas De la antigua Contra el gigantón que tenemos aquí Pero bueno, vean el color que tiene la pieza Urimat La verdad que se defiende muy bien No será un gigante Pero Pero es un gigante diferente Miren nada más Las piezas son muy 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 parecidas Realmente la adaptación de estas piezas ha sido muy buena Bueno, vamos a continuar con el enfrentamiento de hombreras Vamos sacando aquí estas colosales hombreras Miren nada más Aquí tenemos esta es la Urimat México Y aquí tenemos la de este gigantón tremendo Miren podemos revisarlas Vean nada más El parecido O sea es que son idénticas Están padrísimas estas piezas Esta por aquí parece que no trae ningún Ninguna leyenda Ninguna nada Mientras que esta Esta por aquí debe de decir algo Vamos a intentar enfocar un poco Aquí dice Miren dice Hong Kong El Hong Kong dice Y el molde número 10 Estas son las pecheras Las sombreras Como ven Tu di Cuál gana Cuál de las dos está más chida Vamos dejándolas por aquí Los Mazos también los dejamos aquí En plano de comparación Y vamos con La espinillera de Manat Arms A compararlas Para que tú definas Tú nos digas Cuál te parece Vean esto Vean nada más El tamaño de la pieza Es que Es una pieza gigantesca El sistema El material del que está hecho Esta pieza La verdad es muy bueno Se ve muy resistente Y el sistema Que tiene aquí Para que se atore Está genial Porque realmente Es un nule Como muy flexible Entonces se presta Y este bueno Miren por ejemplo Al paso de los años Ha ido perdiendo Un poco Sus sujetadores Cosa que es normal Miren Recuerden Las piezas Aurimat Deben de decir Hong Kong Ahí podemos ver Y bueno El color que tienen Este amarillo La verdad es que Se distingue Muy claramente A primera vista Podemos distinguir Estas piezas Vamos con el Enfrentamiento De pecheras Y aquí las tengo Un poquito preparadas Para poderla mostrar Vamos sacando La otra También de este Con mucho cuidado Porque estas piezas Ya son muy delicadas Esta es la Aurimat Vean el color El color es muy auténtico El Aurimat Tiene una belleza Padrísima Los detalles Aquí los podemos Comparar Como son muy similares Son muy iguales Está esto Excelente Está genial Por la parte de atrás Comparten más o menos El mismo diseño No más o menos Exactamente El mismo diseño Están súper Padrísimas Estas piezas Vamos revisando Con detenimiento Esta que es La Aurimat México Miren Vamos a ver Aquí debe de tener Alguna leyenda Vamos a tratar De enfocarla Con nuestra cámara Aquí la tenemos Miren Mattel Inks 81 Hong Kong Esto nos habla De que es una pieza Aurimat Es la correcta Y bueno Se distingue Por sus colores Firmes Ya que la Taiwán es mucho Más transparente Y esta Tiene un color Distinto Y parece que no No dice nada Aquí trae como Un número Pero bueno La verdad es que no dice Nada de nacionalidad Ni lugar Ni nada Solo es un código De molde Este es el enfrentamiento De pecheras Wow Están tremendas Y vamos a continuar Con el Enfrentamiento Cuerpo a cuerpo De estos dos Gigantones Que tenemos aquí Híjole Es que no caben En la toma Híjole No sé Cómo voy a hacer esto Voy a tratar De mantenerlos En la toma Vean nada más Qué bonitas piezas Esta pieza Aurimat Vean el brillo Y el verde Tan auténtico Que tiene Es que Ningún otro Manat Arms Tiene este verde Lleno de vida Que está padrísimo Si tiene por ahí Sus detallitos Sus rasponcitos Pero la verdad Es que es una pieza Aurimat Padrísima Vamos a checar Esta pieza Que es lo que debe De decir En la parte de atrás Únicamente dice Mattelins 1981 Donde si se puede Notar Unas Diferencias Muy considerables Es en el rostro Miren Vamos comparando Rostro Contra rostro Aquí tenemos El gigantón La verdad Es que Su rostro Es mucho más simple Y este es como Más expresivo Y más detallado Aquí tenemos Los perfiles Son piezas Estupendas Estas Estas enormes Joyotas Vamos a revisar A este gigantón Vamos a checarlo Por la parte de atrás Sin albur Dice Los detalles Del calzón Y este Y este por dentro Está unido Con unas Con unas Ligas Y este También le pasa Lo mismo Las piernas Son articuladas Nada más Que Miren Ahí se alcanza A ver un poco La liga Nada más que La verdad Tienen como Un clic Al meterlas Y sacarlas Que hay que tener Mucho cuidado Con ellas Bueno Eterniano Permíteme comentarte Que estoy muy contento Ya que esta semana Eli Una amiga De nuestro proyecto Eternia Toys Pues se animó Y nos hizo una compra Bastante grande Interesante De varias de las piezas Que tenemos a la venta Gracias Eli Muchas gracias Nos ayudas a Mantener este canal A flote Y a seguir comprando Nuevas figuras Y bueno Si no Estabas informado Permíteme comunicarte Que en la página De Eternia Toys En fotos Adentro hay un álbum Que se llama Ventas Y ahí publico Imágenes De las piezas Que tengo disponibles Como por ejemplo Ahorita está Este Manatown Pero este es Taiwán Este es Taiwán Y intentaré Tener el mayor número De piezas disponibles Todo el tiempo El caso De este Mega Construct De Manatown También lo tenemos Hay algunas Que son un poquito Más difíciles Como este gigantón La verdad Es que Está complicadón De conseguirlo Y cada vez Se pone más difícil Hallarlos Pero de todas formas Intento tener Todo el tiempo Piezas bastante Disfrutables Y exclusivas De la colección De He-Man Entonces Ese es el procedimiento Pues para que nos apoyes Con el canal Comprando nuestras figuras Y Creo que He cometido un error En ningún momento Me he presentado Con ustedes Mi nombre es Rodrigo Belmont Y yo soy músico Soy maestro de música Y también soy Guitarrista Poeta Loco Y demás cosas Hay un canal En Eternia Aparte De Eternia Toys Donde también Subo música Con mi guitarra Guitarra clásica Canciones de protestas Cosas con mi guitarra eléctrica Está padrísimo el canal Te voy a dejar En la descripción El enlace Para que nos visites Y esperemos Que también disfrutes Aparte de esta pasión De He-Man Y los amos del universo De la música Que la verdad Es divertidísimo Veanme Yo vivo Rodeado de juguetes Me encanta vivir así Y los juguetes Son para Disfrutarlos Así que Te recuerdo Que la forma Más importante En la que podemos Revivir este hermoso Hobby De coleccionismo De He-Man Es compartiendo Estos videos Ya que así Podemos formar Nuevos públicos Interesados En estas piezas Así que Por favor Comparte el video Compártelo Con ese amigo Con tu primo Que a lo mejor Tiene algún Recuerdo De cuando jugaban Con estas piezas O etc Y bueno Este Déjanos un comentario Recuerda Que tú Defines Quien gana Estos enfrentamientos Y Suscríbete Estamos en contacto ¡Gracias! Y Subtitulado Asi Gracias por ver el video.